Música Buen día gente, ¿cómo están todos? Con un día hermoso nos despedimos de Cachi, un lugar que nos encanta y nos vamos rumbo a dónde, Janine? Nos vamos rumbo a Cafayate Música Hoy vamos a recorrer parte de esta emblemática ruta Estamos transitando la ruta 40 Música Durante todo el camino vamos a atravesar varios pueblos y parajes algunos de ellos muy pequeños son lugares muy pintorescos Música De Cachi a Cafayate tenemos aproximadamente 160 kilómetros Música El tiempo que les va a llevar el recorrido es algo muy personal ya que dependerá de las paradas que hagan y el tiempo que se detengan en cada lugar Nosotros demoramos aproximadamente unas 6 horas Música Primera parada en este trayecto a Cafayate sobre la ruta 40 Estamos en Rancagua Tenemos un paisaje precioso en este lugar Giramos y tenemos esta pequeña cabillita que también es muy linda Durante la época incaica existía aquí un recinto de vivienda conocida como la Casa Morada Sus piedras fueron utilizadas por los lugareños para construir la Iglesia de la Paya Música Seguimos avanzando por la ruta 40 Y a muy corta distancia nos encontramos con el próximo pueblo Música Hacemos otra parada más Ahora estamos en el pueblo de San José Música Frente nuestro la pequeña Iglesia de San José Obrero Música San José de Escalchi es un pequeño poblado que se encuentra a la vera de la ruta 40 Pertenece al departamento de Cachí Y es uno de los tantos lugares que les va a llamar la atención Para realizar una parada en este camino Música 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 Todo aquí parece detenido en el tiempo Este almacén es un ejemplo Música Después de haber comprado algo para el camino Música 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 Este es otro pueblo de la Ruta 40, Seclantas. Se encuentra en el centro del Valle Calchaquí, conocido tradicionalmente por ser la cuna del poncho salteño. Transitamos aproximadamente unos 16 kilómetros más y nos encontramos con el Mirador de Molinos. Nuevamente nos subimos al auto y decidimos ir a visitar este pueblo. Ya recorrimos 45 kilómetros desde que salimos de Cachi. Si bien esta va a ser una breve visita, es un lugar que no queríamos pasar por alto. Música Miren qué bonito que es Molinos. Vamos a hacer una pasada rápida, la verdad que es un pueblo precioso. Música Molinos nos sorprendió. Aún conserva su aire colonial, sencillo y pintoresco. Música Esta es la iglesia de San Pedro de Nolasco. El cartel nos cuenta que el origen de la iglesia se remonta al siglo XVII, cuando don Tomás de Escobar manda construir en este lugar un oratorio. En 1760, don Nicolás Severo Esasmendi y Echalar la ceden al obispo de Tucumán para que sirva como iglesia matriz. El cuerpo momificado naturalmente de Esasmendi yace en su interior. Música A un costado del altar estamos viendo, el lugar donde descansan, los restos del último gobernador realista de Salta, Nicolás Isasmendi. Música Frente a la iglesia se encuentra la que era la antigua residencia del gobernador, donde hoy funciona un hotel regional. Música Es un gusto caminar por sus callecitas de adoquines. Es un lugar para ir sin apuros, viendo sus antiguas casas de adobe y disfrutar. Este es un lugar ideal para descansar. Música Nos despedimos de molinos y continuamos camino. Música Estamos rumbo a la quebrada de las flechas. El tramo hasta llegar hasta allí es sinuoso, con curvas y contracurvas. Los vamos a dejar que disfruten junto a nosotros del imponente paisaje que tiene esta ruta. Música 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 A medida que íbamos avanzando, estábamos más convencidos de que no podíamos dejar de hacer este camino. Música 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 Ubicado 87 kilómetros al sur de Cachi, se encuentra en Gastaco. De mano derecha tenemos el ingreso al pueblo. Música Para nosotros, desde aquí empieza el tramo más lindo del recorrido. Música 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 Nos adelantamos unos metros para llegar al mirador. Música 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 Estas formaciones se extienden desde Angastaco hasta el río Calchaquí y se llaman así por la forma puntiaguda e inclinada de sus rocas. Gracias por ver el video. El paisaje en esta parte se vuelve árido y predominan los colores apagados, tonos ocres y grises que se extienden a ambos lados del camino. El origen de estas formaciones se remonta a 15 o 20 millones de años atrás. Sus paredones puntiagudos son testigos del paso del tiempo y de la historia de la región. Nuevamente hacemos una parada, realmente son tantos los lugares hermosos de este sitio que uno no sabe dónde detenerse. No sabés dónde mirar, dónde sacar fotos, es precioso realmente. Si nos detenemos a pensar en su origen, es increíble estar transitando por este lugar. Es como hacer una vuelta atrás en el tiempo. Atravesando la quebrada de las flechas hay varios pasajes estrechos donde se puede pasar entre paredes de roca que tienen hasta 20 metros de altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de las recomendaciones que nos habían hecho para no transitar este tramo de la ruta 40, pudimos comprobar que si bien la ruta no está en óptimo estado, transitándola con precaución y despacio, se puede recorrer. ¡Suscríbete al canal! A medida que avanzamos, las formaciones van desapareciendo, dando lugar a nuevos poblados. A partir de acá, termina el ripio y comienza el asfalto. Antes de llegar a Cafayate, hacemos una parada rápida para visitar un pueblo más. San Carlos se encuentra muy cercano a Cafayate. Es el pueblo más antiguo de Salta. Se fundó en 1551. Cambió de nombre cinco veces hasta que finalmente quedó con el nombre que le dieron los padres jesuitas cuando formaron la misión de San Carlos Borromeo. Frente a la plaza se encuentra la iglesia de San Carlos Borromeo. Esta hermosa iglesia data de 1801 y es la más grande de los valles calchaquíes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El perro acompañó en el año 2004 a la gente que iba en procesión de San Carlos hasta la Virgen del Milagro en Salta. En Salta se perdió, pero después de unos días, el perro Lobo volvió solo cruzando 200 kilómetros hasta llegar a su pueblo. San Carlos es la cuna de artesanos, donde conviven el silencio y la historia, la serenidad de su gente y el paisaje increíble de los valles calchaquíes. Su valor distintivo y mágico es su historia. Es el pueblo más antiguo de la provincia de Salta y por pocos votos perdió la posibilidad de ser el lugar elegido para la fundación de la ciudad de Salta. Nos despedimos de San Carlos y retomamos la ruta 40. A tan solo 25 kilómetros encontramos nuestro destino, Cafayate, donde hicimos una breve parada para descansar, para luego ir rumbo a Salta Capital, recorriendo la espectacular Quebrada de las Conchas. Pero eso lo veremos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.